¿Lo vas a montar ahí? No, no te vas a montar. ¿Aquí te lo vas a montar a mi bebé? Sí. Vamos a montar. Mira, aquí mismo saco el caño y no te vas a montar. Ahí va a ir. Y que no te vas a montar ese finito, no es así. Ya está ahí, ahí todo eso. Ya está por fuera.